Pues Geraldine Bazán muestra protocolos de grabación en pandemia. Vamos a ver esto. ¿Cómo está eso? Estamos trabajando por acá. Dale, me aviso para ponerlo. Dale, me aviso para ponerlo. ¡Ah! ¡Ay! ¿Siempre lo hace? Sí, claro, por supuesto, mi posición. ¿Muy bien protegida? A ver. No, no, no. Muy bien, ok. Así, obviamente, estamos, hemos, seguramente, también, pero nosotras no vamos allá. ¿Cómo ponemos por acá? Es que nos lo quitamos, estamos todos partidos. Bueno, aquí andamos. Aquí estamos en posición. Ajá. Oye, Mona, esa careta invertida. Ajá. Sí. Yo creo que es la misma careta, pero al revés se la puso ella, ¿no? No sé, pero todos la traían así también. Está buenísima. Es para que no les marque la cara y para que no les fastidie el peinado. Nada más que alguien no te ande babiando más alto, ¿no? Oye, Geraldine que anda en Miami, ¿no? No lo será. Sí, yo creo que está en Miami, porque ayer estaba, sí, está haciendo una serie. Exacto, sí. Se ve linda. ¿Verdad? Se ve muy linda. Y en yate se veía más linda, un traje de baño azul. Ella es muy bonita. Sí. Bueno, y fíjense que seguimos con redes porque Sebastián Rulimán, de motivo mensaje, Angelique Boyer, por su cumpleaños, le escribió, Hoy celebro tu vida como el tesoro que significa en la mía. Gracias a tu mentalidad positiva, podemos construir juntos una vida llena de aventuras y seguir soñando. Ahí está. Mira. Tan romántico. Qué linda pareja. Estable. Lindísima. Felices. Pues qué bueno, qué bueno que se felicitan. No, pues sí, qué bueno. No, que qué bueno que se felicitan, qué padre. Bueno, tú y yo no retiras. O sea, porque cuando tú amas a alguien, no tienes que poner las redes sociales, te amo, punto, se acabó. Entonces hacen publicidad, hacen... Que Julieta Venegas es conocida por su trabajo musical, ahora va a incursionar en el mundo del teatro. Sí. A caray, virtuoso. A ver. Por estas fechas, Julieta Venegas tenía planeado regresar a México con la obra de teatro La Enamorada, luego de dos años de vivir en Argentina. Sin embargo, debido a las circunstancias sanitarias, tendrá que presentar la puesta en escena de forma virtual. Pero también es una manera en que la gente conozca el proyecto y que no se apague las ganas de conocerlo en vivo, porque nosotros estamos con un montón de ganas de ir, por ahora no sabemos cuándo se va a poder. O sea, estamos reprogramando para enero, pero no sabemos si realmente se va a poder para enero o no, con lo incierto que está todo. La intérprete compartió que este tiempo lo ha dedicado a apoyar en sus tareas escolares a su hija Simona. Además, ahora a padres y madres nos toca también un poco como acompañar a nuestras hijos en el tema de la escuela. Ha sido toda una experiencia volver a reaprender un montón de cosas. Y eso es básicamente, digamos, como en cuanto a la parte de ocupaciones. Pero también planea su regreso a la música con un concierto en vivo por plataformas digitales. Pero esto será hasta que las condiciones en Buenos Aires permitan que se realice como ella lo desea. Y por ahora lo tuvimos que atrasar por lo mismo, porque acá todavía no se puede entrar a teatros. Estábamos programándolo para julio y lo retrasamos para agosto. Y sí vamos a hacer un en vivo. Mi intención, lo que pasa es que hay dos maneras, ¿no? Algunas se graban y después lo pasan y otras se hacen en vivo completamente. Y mi intención es hacer un en vivo completamente. A ver, a ver, Julieta Venegas vive en Buenos Aires. Vive en Argentina, sí. ¿Por? ¿Sabemos? No, no sabemos. No podemos saber, ¿verdad? Pero lo cierto es que el papá de la niña no creo que viva, que es ex de Julieta, no creo que viva también allá. No sé. Cada cuando ver a su hija. Estábamos hablando de su hermana gemela, que también Irán conoce, ¿verdad? Que ella es fotógrafa. Ella es fotógrafa. Y ella sí vive aquí. Y grabaron un video juntos. ¿A nuestro co... ¿Grabas un video? No, 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 no. Y Boni y Julieta. Ojalá. Estaría padre.